En el año de la pandemia, la señora Báez se hace presente en esta fecha de escuelas de la Ciudad de la Comunidad de la República. Y también hay compañeros, archivos de lector, que es el consejero Buñón. Los cuatro millones de que dirigió esta institución también llaman a los lectores de las diferentes escuelas, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!